Subiendo un puente, bajando un puente, una isla, otra isla, hasta la plaza de San Marcos. Pero se puede tardar caminando como una hora, porque además no se conoce. Y lógicamente hay que ir pendiente de las indicaciones. Aquí, inmediatamente, a la plaza de Piazalo de Roma, está la isla de Santa Lucía, donde está la estación de ferrocarril, y lo que es la parte llamada Rista de España, con la arteria cootolera importante, ¿no? Y luego también, bueno, pues, de los puentes más famosos está el puente de Rialto, y el puente que comunica Piazalo de Roma con la Ferrovia, y ahí hay un puente, último puente, que es como...